Nos encontramos en Panamá, seguimos dialogando con diferentes integrantes de los movimientos sociales, de la academia, de las universidades, que nos permiten ir mapeando en cierta medida lo que va sucediendo en nuestra América. En los últimos días teníamos novedades con respecto a lo que viene sucediendo en Ecuador. Que, bueno, evidentemente, entender qué pasó en las elecciones muy cercanas, donde ganó un candidato, entiendo, ya nos dirá él, un candidato relativamente Nobel, inclusive de su participación política. No así su historia familiar, que me parece que puede dar algunos indicadores más claros de por dónde puede venir algunas de las políticas que lleve adelante. Siempre es un placer recibirlo, nos hemos encontrado con él en varias oportunidades en muchos lugares de nuestra América, integrante del comité directivo de Claxo, Stalin Herrera, bienvenido a Claxo TV, ¿cómo estás? Querido, todo bien, muy bien, muy feliz de acompañarlos. Bueno, un placer, como siempre, nos hemos encontrado en muchos lugares y siempre es muy valioso poder dialogar contigo. Tuvimos elecciones en Ecuador, segunda vuelta electoral, gana un candidato que de sí mismo hace algunas caracterizaciones que no pareciera ser. Yo escuché en algún lado que inclusive decía ser de centro izquierda, de lo cual es un mapa político diferente a lo que parece ser. Yo entiendo que por la risa ya me estás respondiendo parte de eso. De una familia tradicional, empresaria, con un padre que creo que en cinco oportunidades había intentado presentarse sin tener un triunfo electoral. Y él, siendo creo que asambleísta por dos años y poco, se ha transformado en el nuevo presidente de Ecuador. ¿Cuál es el panorama de este nuevo presidente? ¿Quién es Novoa? Novoa, digamos, no es un actor político nuevo. Es un joven, es hijo de no una, de la fortuna más importante del país, de una de las familias que el origen de su fortuna tiene que ver con los viejos terratenientes, exportadores de banano, que acumularon fortuna no solo sobre la renta de la tierra, porque era una de las fincas más grandes del país, que era la Clementina, que tenía 10.000 hectáreas, que fue expropiada por Correa, se hizo sobre la base de la sobreexplotación laboral. Tiene varias denuncias por el uso de niños en la explotación del banano y, sobre todo, por las condiciones laborales que genera la explotación bananera. ¿Es el abuelo como el abuelo, el padre? El abuelo es el origen. El origen surge del abuelo. El abuelo es el padre, que es el dueño de la exportadora bananera, y la hija del padre, que es dueña del grupo Novis, que es uno de los grupos empresariales también más importantes del país, punta, digamos, dueña de los sectores de punta del país, que es la construcción, la generación de viol, digamos, de alcohol para la producción de violes y esas cosas. Digamos, es un claro representante de las élites, de los sectores empresariales, con una enorme conexión, porque ya no son los viejos terratenientes. Hablamos de grupos económicos que tienen intereses en la producción, en la circulación, en el consumo, en la exportación, en la importación, en la banca, y que son determinantes en la vida de la población. Pero, Stalin, ¿qué pasa del discurso del padre? Obviamente son dos personas diferentes, no hay que hacer cargo a los hijos de lo que hacen los padres, remarcando eso, en cierta medida, si no hay un acompañamiento familiar a la estructura de todo esto que tú comentas. Pero digo, ¿qué es lo que rompió, qué es lo que cambió entre las presentaciones y las candidaturas del padre, que no lograba romper el eje para poder ganar las elecciones, a este caso? ¿Es una cuestión coyuntural, o hay un discurso de él que logra captar algo del sentimiento de por lo menos una parte de la sociedad ecuatoriana? Yo no creo que sea tanto como el discurso, sino como la coyuntura. Es decir, la gran diferencia entre el padre y el hijo es que el padre es una figura poco empática con la sociedad. Gran parte de sus campañas lo hizo sobre la base de relaciones clientelares y el ejercicio de una billetera enorme. Es decir, sus campañas eran regalarle camisetas, una funda cuáquer, una cosa por el... digamos, todos los productos que tienen en su estela de las empresas. Era la forma de hacer campaña de su padre. Y en el 2006, esto es algo más que anecdótico, pero en el 2006 Correa enfrenta al padre y en la segunda vuelta, a diferencia de este momento, gran parte de las organizaciones indígenas, campesinas, de los movimientos sociales y demás, salieron a las calles a disputar el voto porque la amenaza de que Novoa llegara como presidente era enorme y se movilizaron. Esta vez no ocurrió lo mismo. La gente no encontró razones para movilizarse y salir a disputar el voto frente a Novoa. Pero el hijo, a diferencia del padre, además se da una coyuntura completamente distinta, digamos, porque hay una reconfiguración de las derechas, de sus discursos, de sus imaginarios, de sus relatos, que son... es una reconfiguración más radical y que además logra llegar a los sectores populares. ¿Qué rol jugó en todo esto la compañera del candidato Novoa? Entiendo, un influencer muy joven. No lo pienso solamente en el rol de ella como ella en sí, sino en la utilización de redes sociales, de nuevas formas de difundir. Digo porque pienso que Bolsonaro en Brasil utilizó muy fuertemente nuevas redes sociales, Milley lo está haciendo en Argentina. ¿Qué rol jugó eso en la campaña? No sé si el uso de las redes haya sido determinante en la campaña. Yo creo que las campañas en general de Novoa como del correísmo utilizaron mucho y enfatizaron mucho el uso de las redes. El manejo del TikTok, el lenguaje, las formas, las figuras, la inteligencia artificial para hacer los afiches, digamos, usar. ¿Qué tanto de eso marcó el éxito de uno u otro? No sabría decirlo. Lo que sí diría es que en el caso del correísmo, en tanto que una organización que se representa a sí mismo como de izquierda, estuvo ausente las formas tradicionales de hacer campaña. Vamos y disputemos el voto puerta a puerta, casa a casa, en las plazas, en la mutancia. Yo diría que estuvo ausente. Esto no quiere decir que el correísmo no tenga una base militante ni una... Pero en todo caso, la base militante no fue determinante en el voto. Tiene un 30% a lo largo de las encuestas, pero no las vimos en las calles, no las vimos en los míticos, no vimos, digamos, esas formas más tradicionales de la izquierda de hacer campaña electoral. Si eso es determinante, no, en las elecciones, no sabría decirlo. Pero en todo caso, paralelamente a la campaña, tenías un ejercicio de movilización, de disputa y de discusión que tenía que ver con la disputa por el Yasuní y la disputa por el Chocó. Y esos usaron las redes, pero además utilizaron las formas clásicas de hacer la política desde los movimientos sociales. Tenías grupos organizados en distintas partes, en distintos lugares del país, jóvenes casi todos, haciendo pequeñas campañas y utilizando las redes para difundir el voto. Y fue muy eficiente, llegaron al 60 y al 70% en otro caso. En paralelo, por lo poco que he visto de la campaña política, da la sensación de que también había un discurso en materia social que tenía el candidato que finalmente terminó ganando las elecciones, relacionado con educación, con salud, que no necesariamente es el discurso clásico de sectores de derecha en otras partes de nuestra América, digamos. O sea, como planteaste al principio, Novoa se presentó en algún momento o dijo en algún momento ser de centro izquierda. Pero la verdad es que Novoa llegó a la segunda vuelta sin decir nada. Llegó a la segunda vuelta calladito, tranquilito, sin polarizar, sin ser una figura representativa y lo que lo lanza al estrellato es básicamente el debate de la primera vuelta. Tenías ocho candidatos, él no dijo nada, nada muy inteligente, pero fue bastante más inteligente que el resto y sobre todo no intentó polarizar. Digamos, para los analistas o para el debate que está en medio de eso, plantean que ese fue el elemento central, digamos, de su candidatura. Frente al resto de candidatos que polarizaban con la revolución ciudadana y la revolución ciudadana que se defendía de esa polarización, este llegó, miren, yo no estoy en este juego y la gente votó por él. Para la segunda vuelta eso cambió. Ahí sí hubo una polarización. Ahí hubo, digamos, como las encuestas planteaban que el elemento, que la polarización corregismo-anticorregismo marcó los resultados de la primera vuelta electoral, sí, de la primera vuelta electoral, en la cual, digamos, cuando arranca el correísmo en todas las encuestas decían que estaba por encima y para ellos iban a ganar en la primera vuelta, cuando enfrentan los resultados, pues, cambian el escenario y cambian la estrategia. Posterior a eso, Novoa ha venido planteando una agenda, que es una agenda de derechos, que es una agenda, digamos, contradictoria, porque mientras él plantea una agenda de derechos, de salud, de educación, de contratar a los maestros, sobre todo el tema de seguridad, algo no muy distinto al resto de candidatos, su vicepresidenta es una, digamos, representante de los libertarios. ha hecho manifestaciones públicas pro-Trump, pro-Bolsonaro, ha sido fundadora de Creo, que fue el anterior presidente y además ha convocado a la gente a no pagar impuestos. Directamente. Es decir, no cree en el Estado, no cree en la salud pública, no cree en la educación, no cree, digamos, en estos elementos que constituyen un Estado de bienestar. Y en ese sentido, Stalin, pensando en la historia de los vicepresidentes en Ecuador, no es menor saber quién es la vicepresidenta de Novoa, ¿no? Puede llegar a tener un rol muy central. Y aunque no lo tenga, digamos, está ahí. Y más allá de Novoa, como quiera presentarse o los discursos, ya ha presentado, digamos, algunos miembros que podrían ser parte de su gabinete. Todos son empresarios. Uno de ellos, el que va para ministro de Agricultura, además es representante del sector bananero, que tiene las mismas denuncias y que tienen intereses claros por tratados de libre comercio, por libre exportación, por libre mercado, es decir, no hay ahí una propuesta estatal. Y su superministro, además es Dajik, que fue, digamos, un, que es un economista, que fue ministro, ya fue ministro de Economía antes, recibió un indulto por parte del correísmo en su momento, que ha sido acusado por casos de corrupción y que tiene una figura y un ideario claramente neoliberal. El futuro inmediato es muy triste. ¿Cómo juega esto en cierto alineamiento regional? Digo, porque muchas veces se habla de las nuevas derechas, de las extremas derechas en nuestra América y evidentemente en el caso de Bolsonaro no pudo renovar mandato, pero ¿qué va a pasar a futuro? Es incierto, fue con un margen, Lula gaga con un margen muy pequeño en ese sentido las elecciones. Un Trump con muchas posibilidades también de elección, digo, Cast en Chile que pasará con Millet en la República Argentina. ¿Qué arma o qué sentís que arma el triunfo de Novoa en Ecuador en el marco regional o todavía lo ves corrido de estas otras lógicas de derecha más allá de su autodeterminación que en su momento ha dicho esto del centro izquierdo? Digamos, para mí más allá de los discursos o más allá de los temores frente a estos relatos de la extrema derecha es claro que hay una agenda conservadora para la región. Hay una agenda que se ha propuesto por ejemplo el tema de las armas. Ya lo planteó el presidente anterior, hay un intento de avanzar en esa legislación, por ejemplo los tratados de libre comercio, además las propuestas para construir un tratado de libre comercio directamente con Estados Unidos. Eso atenta claramente contra los avances constitucionales. ¿Qué pasa con el tema de la violencia? Y me parece que ahí el caso del Ecuador es un laboratorio para ir avanzando en una propuesta claramente conservadora que se ajusta a intereses de la región. Que lo logre o no es otra cosa. Me parece que a diferencia de otros candidatos el caso de Novoa es un caso especial porque va a tener un mandato para año y medio. Año y medio con posibilidad de reelegirse. O sea, en ese año y medio se va a jugar el chadijo aparte que quiere continuar, ¿no? se va a jugar todo ahí. Se va a jugar todo, pero me parece que los primeros pasos no necesariamente crean las bases para eso. Porque el staff que ha presentado es un staff neoliberal. Es decir, más peso, más precarización para los sectores populares. Eso podría revertirse en el voto. Hay que ver. Pero lo cierto es que tiene la mesa servida. Estamos tan mal y la crisis es tan bestial que recuperar salud, recuperar educación, poner un mínimo de sistemas vial, un mínimo de acuerdos societales le permitirían a él entrar a una reelección. Sin duda. Stalin, muchas gracias como siempre. Nos ayuda a pensar un poco qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Seguramente tendremos varios encuentros en este año y medio para ver qué es lo que va sucediendo con esto y también cuál es el impacto de este triunfo de Nuevo Bashi. Gracias a ustedes por la entrevista. Solo habría que mencionar un detalle para el escenario próximo. Tras estas elecciones el Correísmo se presentó como la fuerza más importante del país. 50 candidatos, digamos, 50 gobiernos, municipios, la mitad de los gobiernos provinciales, una bancada importante, una militares interesante, pero no es suficiente para ganar elecciones. ¿Dónde puede crecer el Correísmo? En una alianza con los movimientos sociales. Y ahí hay una brecha que necesita pensarse y necesita discutirse. Y esta brecha la venimos construyendo entre progresismos y antiprogresismos. Entonces, me parece que ese va a ser el debate y lo que nos queda por delante para medio año y medio. Bienvenido a ese debate, entonces. Gracias. 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 Gracias.